Durante la 53ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Marco Mena firmó la Alianza Estratégica para Replicar Políticas Públicas Exitosas entre las Entidades del País, acto del que fue testigo de honor el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En el evento, realizado en el Castillo de Chapultepec, el presidente Peña Nieto destacó la importancia de los acuerdos de la Conago con el gobierno federal a favor del país al tiempo de realizar un balance sobre el año que concluye, que calificó como de retos y de esfuerzos compartidos. En tanto, el gobernador Marco Mena se comprometió a compartir las políticas públicas exitosas de Tlaxcala, así como a implementar las que han logrado resultados en otras entidades. El acuerdo firmado incluye la integración de una plataforma digital que permita compartir y replicar las políticas exitosas, intercambiar información veraz y coadyuvar en la réplica de modelos exitosos que resuelvan problemas comunes. El objetivo es ahorrar recursos para alcanzar mejores objetivos y mejores indicadores, expusieron los mandatarios. Otros temas abordados fueron la conformación de proyectos básicos de infraestructura por regiones con el respaldo del Ejecutivo Federal, mejorar la administración del Fondo de Desastres Naturales, replantear y ampliar el sistema de alarmas sísmicas tras los sismos del pasado septiembre, así como asuntos de seguridad. Con información de la redacción, Ahora Noticias.